Eli Pinedo logró recientemente el bronce en el Mundial de Balomano de Brasil. Ahora trabaja día a día en su equipo, el Vera Vera, con varios grandes objetivos a lo largo de esta temporada. Los Juegos de Londres podrían poner el colofón a una carrera plagada de éxitos. Saboreando aún el dulce sabor de boca que le dejó el bronce logrado con la selección en el Mundial de Brasil, Eli Pinedo se enfrenta a un 2012 cargado de alicientes. Segunda se enliga con el Vera Vera, disputando competición europea. Y, por supuesto, con las opciones de lograr el pasaporte a Londres aún intactas, la de Amurrio tiene por delante unos meses realmente importantes en su carrera. Los Juegos representarían el colofón perfecto al crecimiento que la selección y la propia jugadora han mantenido en los últimos años. Sí, yo he crecido junto con el grupo también. El primer campeonato que jugamos con Jorge fue el Mundial de Francia, que hubo un montón de cambios por bajas de muchas jugadoras más adultas ya y tal, y no salió bien aquel campeonato y, sin embargo, al año siguiente en Macedonia conseguimos la plata. Ahora vemos la medalla de bronce o la medalla de plata en Macedonia y nos parece que está ahí, pero no, hay mucho trabajo detrás, mucho sufrimiento, mucho sacrificio. Al mando de la selección desde el 2007 se encuentra el bilbaíno Jorge Dueñas. Conoce a Eli Pinedo prácticamente desde sus primeros pasos en el balomano y es al mismo tiempo uno de los grandes responsables de los éxitos que la selección ha logrado en los últimos tiempos. También mira a Londres con expectación. Pensando en que desde el 2007 hasta el 2012 se han cruzado resultados como las primeras medallas en campeonatos de Europa o campeonatos del mundo. Un campeonato del mundo también brillante en China con una cuarta plaza cuando nadie daba un duro por nosotros y meterse en la Olimpiada yo creo que sería el colofón a un ciclo muy bonito. A lo largo de su carrera deportiva Eli Pinedo no ha dejado de lado sus estudios. Se licenció en pedagogía en edad universitaria. Más tarde decidió compatibilizar su actividad deportiva estudiando peluquería a distancia. De modo que a día de hoy realiza prácticas en un establecimiento de San Sebastián en el que durante años ha sido clienta. Siempre he sido muy presumida, muy coqueta. Y bueno, igual es un defecto, pero siempre me ha gustado que el de al lado también esté un poquito. Entonces poder poner guapa a la gente me gusta. Es un poquito ir cogiendo también mucha experiencia para el día que me toque empezar a trabajar y dejar el deporte estar preparada para ello. Aunque ella se sienta una privilegiada, yo creo que también me siento muy privilegiada de poder tener y muy afortuna de poder tener una persona con tanta capacidad de esfuerzo para poder haber desarrollado la carrera de pedagogía y estar en dos equipos al nivel que está y luego aparte estudiar peluquería a distancia. No es fácil encontrar gente así. Me parece todo un triunfo, o sea, aparte de todo el esfuerzo que conlleva el balomano, todos los entrenamientos y demás, que luego tenga la energía que tiene aquí también de estar en el día a día. Para ella es todo nuevo, es como otro escenario. Y no sé, creo que lo hace muy bien. El día a día de Eli Pinedo transcurre en las filas del Vera Vera, un club consolera, entrenado por Reyes Carrere y que es gran responsable del nivel que la Alavesa expone en sus citas con la selección. Tras sus primeros años en Donostia, jugó en algunos de los mejores equipos de la División de Honor y tras su aventura en Dinamarca, la cuna del balomano femenino, este año ha vuelto a casa, el mejor lugar para enfrentarse a la temporada de su vida. Sí, es el sitio. Yo creo que es el sitio para estar feliz, contenta, muy ilusionada con el equipo, con mis compañeras y bueno, yo creo que cuando uno está así, de contento con su entorno, con su club y con el día a día, es cuando mejor está jugando también, cuando mejor se juega y luego es mucho más fácil poder llegar a Londres y a todo lo demás. Ha pasado una década desde que aquella joven y prometedora jugadora llegara a las manos de Reyes Carrere. Años más tarde, ha vuelto a Videvieta, con grandes logros a sus espaldas y una mayor madurez como deportista. La esencia la tiene. Yo creo que lo que ha aprendido es que ha empujado su nivel de sufrimiento, tal vez. Yo no le oigo en estos momentos a él y no puedo, puedo oírle muchas cosas, pero eso no. Y cuando era joven era más habitual oír ese tipo de frases. Entonces creo que eso ha cambiado y ha aprendido porque todo se aprende. Seguramente sea el campeonato que más minutos ha disputado. Siempre habíamos repartido más los minutos con la otra jugadora que parece con ella al puesto, en este caso Vanessa Morós. Pero en este último campeonato del mundo, sobre todo lo que ha marcado que estuviese más tiempo en el campo, ha sido su grado de eficacia. En el que es probablemente el mejor momento de juego de su carrera, Eli Pinedo no se obsesiona con Londres. Antes están la Liga y Europa con el Vera Vera. Después llegará el Preolímpico que se disputará en mayo y dará la plaza para los Juegos. Ana Bessa se muestra optimista. Yo creo que sí, hombre, no lo pienso todavía. Y primero tenemos que jugar un Preolímpico, pero me encantaría ir a Londres. Para mí es como un sueño ir a Londres. Ir por ir, por visitar Londres. Eso es muy fácil. Visitas mañana a Londres, ¿no? Ir allí, jugar y ganar. Esto es lo que hay que hacer. Sería, pues, precioso el poder cerrar ese ciclo con una participación en la Olimpiada. Y claro, una vez que estamos ahí, lógicamente, intentar conseguir lo máximo. Sí, sería lo más. Yo creo que es el sueño de cualquier deportista. Jugar unas Olimpiadas y si llegas y puedes subirte al podio ya, pues no te quiero ni contar. Sería lo más de lo más.